Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Siguiendo con temas internacionales, la cantante Gloria Estefan realizó una donación de 500 mil dólares. Algo así como unos 6 millones cerrada desde el año de 1992. Su colaboración se hizo pública al asistir a un evento que se realizó en este lugar para recaudar fondos y reabrir esta pieza arquitectónica importante en Miami. No, pues qué padre, o sea, que Gloria y Emilio, que son emblemáticos para el sur de la Florida, específicamente para la ciudad de Miami, que son la representación artística de la mayoría de los cubanos allá. Ellos inviertan su lana, ellos son socios de los Miami Dolphins, de los delfines de Miami. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal!